Que a mí me parece que da un paso más importante a todo lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos en el tema delicado, sensible, necesario de atender, que es cómo enfrentar, disminuir la violencia contra las mujeres. Esta vigésima primera sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Me parece muy importante lo que estamos haciendo de manera consistente. Este es el más interesado en que disminuya o desapareciera la violencia, especialmente en el caso de las mujeres, por supuesto general, la violencia que hay en el Estado, pero por supuesto las mujeres de manera importante. El más interesado, como lo he dicho en pasada reunión, es un servidor como guerrerense, como gobernador, como ciudadano. Ha sido muy importante que en esta sesión se dé conocimiento de que se ha iniciado el procedimiento para poder reunir los elementos y los requisitos para la alerta de género a través de la Secretaría de Gobernación. Nosotros ratificamos que seremos altamente respetuosos en esta ruta. El gobierno del Estado no es ni bloque ni dique para lograrlo, al contrario, ayudaremos y aportaremos en que sea lo necesario. Y me parece muy importante también, en los términos de lo que aquí se ha expresado, de que la Fiscalía tenga urgentemente mayor capacitación con sus ministerios públicos y con todos sus elementos humanos que operan. Igual, en el respeto que merece el Poder Judicial, a través de todo lo que son los órganos de justicia del Tribunal Superior de Justicia. Llámense jueces, llámense magistrados, magistradas, que tengan que ver con todos los temas y casos, en este caso de violencia hacia las mujeres.